Fondo de foie, tostada con fondo de foie y le vamos a poner salmón Salmón, aún le podemos poner otro trocito de salmón que quedará muy bueno Vamos a ver, bien, bien potente de salmón Ahora le vamos a poner 10 quesos De mimolete, de mimolete, de azul, brie Brie, un poquito de azul por aquí Le vamos a poner un poquito de brandada de bacalao Brandada de bacalao también Le ponemos que la brandada es muy buena Le ponemos también Camembert Le ponemos un poquito de camembert Y le ponemos este, es muy bueno este queso Este queso es buenísimo Le ponemos un poquito de encebollado Encebollado Tomate Tomate Y ya tenemos la tostada Y ya tenemos la tostada Fundí Seis quesos Con salmón, fondo de foie Tomate y encebollado Con toques de brandada de bacalao Al parecer que a mi te deja un monstruo Coloque Y ya tenemosан Un plan tonto